Caminar por el Centro Histórico de Puebla es volver a la época colonial. Es en el Callejón de la 10 Norte y 14 Oriente, donde se encuentran los Lavaderos de Almoloya, sitio que data del año 1863 y que fue reabierto al público como parte del Programa de Recuperación del Patrimonio Histórico que realiza el Gobierno del Estado. Y pues hoy es una alegría muy grande la que yo sentí cuando vi que los Lavaderos de Almoloya abiertos al público. Yo les dije a mis hijas, yo quiero ir porque yo estuve en ese lugar. Y son recuerdos muy gratos que llegan a la mente de uno, ¿verdad? Ahorita cuenta con 89 años. Además de los Lavaderos, fue también reabierta la Plaza de las Trinitarias, un túnel donde se escucha la filtración de agua y el Jardín de las Trinitarias, donde recientemente, durante trabajos de rehabilitación, fueron hallados restos óseos humanos que suman a la historia del lugar, rodeado por los barrios de San Francisco y El Alto, que guardan un acervo cultural de la Puebla colonial. Puebla tiene 500 años de historia, prácticamente. Pero en la época española, pero antes, ya sabemos que esto era un asentamiento también indígena. Entonces, por eso, involucrar siempre a Lina es muy importante y que ellos nos vayan guiando. Muy probablemente se trate del resto del siglo XIX. Los Lavaderos de Almoloya y la Plaza de las Trinitarias constituyen la recuperación de 8.000 metros cuadrados, que estarán abiertos al público todos los días de la semana, en horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Con uno, Genaro Cepeda. ¡Gracias!